La red de emprendedores nicaragüenses del reciclaje dijo que en Nicaragua se producen mensualmente al alrededor de unas 550 toneladas de material plástico. Esto se debe al alto consumo que hay en la población. Al consumo, yo siempre he dicho que tenemos un consumo bastante irresponsable, porque de repente hoy todo viene en empaque de plástico. Fíjate que hemos valorado nosotros que se están generando solo plástico PET. El plástico PET es la botellita de agua que nos tomamos y se están generando más de 300 toneladas mensualmente de este tipo de plástico aquí en el país. ¿Qué significa eso entonces? A esto le agregamos el plástico transparente, que es la bolsita donde está empacada la almohada. El plástico enchiclado, el plástico soplado, que es el plástico galón, el H de PET, que es la silla, que es la mesa. Entonces, digamos, si nosotros venimos y sumamos estas grandes cantidades, hay un promedio mensual que alrededor de unas 550 toneladas mensuales de material plástico. Ahora, esto, hablemos de la gabacha, hablemos de la bolsita que te da la farmacia, la bolsita que te da la venta, la pulpería. O sea, estamos hablando que entre 500 y 550 toneladas mensuales de plástico, de los diferentes tipos de plástico. Narváez dijo que los bajos precios están golpeando al gremio reciclador. Ha incrementado, sí, claro, pues, porque, ¿verdad?, recordemos que una vez que aquí también la parte turística, pues, entre más turismo tenemos, hay más consumo, hay más desechos, pues. Entonces, pero también recordemos que se van dando apertura de muchos nuevos negocios en el país y eso está permitiendo también que haya más consumo y que haya más producción de residuos. Entonces, para nosotros, ¿verdad?, es un tema, pues, de que tenemos que irlo como dándole una respuesta a ese tipo de cantidades de materiales de plástico que se producen, ¿verdad?, a diario, en qué nuevos productos podemos, ¿verdad?, llevarlo a la transformación. Por eso nosotros hablamos, ¿verdad?, que el tema del reciclaje en nuestro país debe de ser la transformación de esta materia prima hacia nuevos productos. ¿Cómo buscamos nosotros, verdad?, que no vayan a parar a los cauces, que no vayan a parar a las playas, a los ríos, al mar? Noticias 12, Darlen Tellez.